Meditación guiada Cámara de sanación emocional del manual de ejercicios pleyadianos de Amoraj Kwan Yin. Producción y locución Ani Shishi. Relájate en posición reclinada, con las rodillas apoyadas sobre algo cómodo. No cruces ni tus manos ni tus pies y mantén tus ojos cerrados. Respira suave y lentamente. Inhala. Exhala con suavidad. Ves relajándote en cada respiración. Permite que las tensiones se vayan disolviendo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lentamente vas entrando en un estado de tranquilidad, de paz, de conexión contigo mismo. Son momentos sagrados de conexión. Inspira despacio unas cuantas veces, mientras centras la atención en lograr que tu conciencia esté más presente en el cuerpo. Conéctate a la Tierra a través de un cordón espiral de luz. Retrae o expande tu aura a una distancia de aproximadamente un metro del cuerpo en todas las direcciones. Haz los cambios necesarios en el color de los límites del aura o en las rosas. Ahora llama a los emisarios pleiadianos de luz y al Maestro Ascendido Jesucristo para vigilar y llevar a efecto la sesión de sanación. Pídeles que coloquen sobre ti el cono de luz interdimensional para procurar el despejamiento y el alineamiento divino. Si deseas que otros guías, seres angélicos o maestros ascendidos estén presentes en la sesión, ahora es el momento de llamarlos, especificando siempre que sólo los seres de luz divina estén presentes. Pide que te acompañe tu yo superior. Ahora pide que te rodee la cámara lumínica de sanación emocional. Relájate y mantente receptivo. La sesión va a durar 15 minutos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.